hola hola cómo están buenos días buenas tardes buenas noches cómo se la pasaron en sus fiestas decembrinas espero que bien hayan pasado bien su navidad y su año nuevo bueno pues aquí estoy otra vez con ustedes quiero comentarles que ya encontré mis mis demás uñas postizas y lo demás que tenía yo perdido ya lo encontré ya lo encontré no estaba perdido lo que pasa es que estaba muy bien guardado y cuando se guarda bien las cosas pues luego no se encuentra y pregunten mis anillitos mis anillitos bueno creo que ahora sí toca chicle ok para que no me regañen no me regañen ok tengo que ponerme que no se vea brillo bueno pues mi hijo me compró bueno me regalo esto para que haga un vídeo aquí dice aquí dice oro ok voy a ver qué dice aquí dice que puede encontrar obsidiana rainbow todo está en inglés puede encontrar cualquier cosa de estas adentro yo nunca he abierto esto uno de estos pero ahora lo voy a hacer espero 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 que salga algo bueno ok vamos a ver vamos a ver lo vamos a a romper a ver así pensé que no iba a poder pero sí ahí va i esta merito se hace un ruido así medio cosquilloso A algunas personas no les gusta A algunas no Para las que les gusta Ahí les da un ruidito Ya, ya Acá lo voy a poner Tengo una bolsa así alta Ahora Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Lo vamos a destapar Aquí tiene donde se abre Aquí, le voy a despegar este Esta aquí Tiene un tape de un lado Y un tape del otro lado Ya le despegué de un lado Ahora del otro lado Acá lo pongo para cerrarlo otra vez Ya lo abrí Miren Parece como un jaboncito Mire, miren, 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 miren Aquí trae unas herramientas que no tengo ni idea Ni idea Miren Trae Un martillo Una brochita Una brochita Un martillo Creo que es un martillo No sé qué Cómo se le llama esto Esto es como un cucharón Con una palita Así Lástima que no puedo Voltear aquí Para buscar Me imagino que voy a buscar algo ahí Porque aquí les voy a ir enseñando yo Ok Ahora Voy a quitarle el papel A esto Aquí necesitaba tener otra cosa Para bajarlo aquí abajo Y que ustedes lo fueran mirando Miren Aquí le estoy abriendo Tengo que quitarle el papel Ya le quite el papel Acá lo pongo Y aquí me quedó este Ahora ¿Qué voy a hacer con este? No le puse ni un papelito aquí abajo Porque este suelta así como una tierrita A ver Espérenme tantito Que Bueno Acá Vamos a tener que Pegarle con un martillo A ver ¿Qué encuentro? Yo pienso que así es Pero no sé Hay que ir buscando A ver ¿Qué encontramos? Le vamos a raspar Con esta palita A ver A ver A ver si encuentro algo A ver A ver si encuentro algo aquí Ya tengo que raspar Estoy buscando el tesoro El tesoro No voy a acabar No voy a acabar esto A ver A ver A ver A ver Supongo que así es Supongo que así es No tengo idea Yo no he gustado tesoros Pero supongo que así Así Luego con el cucharón Quitamos la arenita Así Y la ponemos de un lado Como así La voy a vaciar en algo Aquí En un bebelito Ya Seguimos buscando No quiere salir nada De tesoro Nada Este tesoro está muy bien Muy enterrado Muy enterrado Muy enterrado No sale Y con este cepillito Lo vamos a Untar toda la arenita Y lo voy a poner A donde les dije Ya No quiere No quiere aparecer nada Nada, nada, nada A ver Seguimos escarbando Tiramos la arenita Mire Solo que con este Le peguemos así A lo mejor Se cae un trozo Está muy duro esto Yo creo que voy a hacer Dos videos De esto Porque Porque No tiene para cuando Pero está interesante Porque Ya quiere uno llegar A donde A ver Que encuentra uno A ver Vamos a ver Si encuentro algo Aquí A ver A ver Y si haya de estar Muy hasta Al fondo Ya hasta me está Dando calor A ver Lo vamos a vaciar Tengo que hacerlo Con más fuerza Tengo que hacerlo con más fuerza Quiero ver que encuentro aquí Ya con que me encuentre una cosa Ya Con eso Me doy por bien servida Le voy a tirar la arenita Continuamos escarbando Y yo le ando Y creo que mi hijo quería que me pusiera yo a hacer algo Andale me dice Para que te detengas Ya Está apareciendo algo Miren Miren Ya vieron A ver Vamos a ver Vamos Ya estoy intrigada Vamos a ver Ojalá que él vea este video Para que vea lo que me puso a hacer Quien sabe que va a aparecer ahí Ya está apareciendo más Miren Estoy haciendo más duro Está cayendo la tierrita No quiero que caiga tan alto Porque Tengo ropa ahí abajito Siento a lo mejor No me puede picar después Ahí va Ahí va Ahí va Híjole Estoy intrigada Estoy muy intrigada ¿Qué es esto? Miren No tengo idea Es como una piedra De veras Aunque no me lo crean Estoy sudando Qué buen trabajo Qué buen trabajo Háganlo Se van a distraer Por aquellos que están aburritos Que Que digan Ay Híjole Tengo ansiedad Háganlo Van a ver Qué ansiedad Ni que nada No sale No sale Yo creo que De todo lo que les mostré Sale una cosa No todo Lo que dice ahí Creo que puede ser Una de todo eso De todo lo que dice ahí Ya vieron No sale A ver A ver A ver A ver No sale Vamos a pegarle Con el martillo No Ni con el martillo Ya me hizo Fugar Tiene que salir Tiene que salir Ya salió Ya salió Miren Miren Es una piedra Quién sabe Qué piedra será Miren Ahí salió De ahí Ya vieron Miren Miren No sé No sé Qué piedra Es Esta brillosita Mi garganta Tiene como Brillitos Como de oro Dicen que Sale un poquito De oro Pero no es oro Es Es este De la misma Tierrita Pero Quién sabe Miren Véanlo bien No Creo que No se ve bien Como que Brilla Tiene brillitos Así como De oro Es así No alcanzan A distinguir Miren Ya vieron Ya vieron Como que Brilla Miren Tiene brillitos Así como De oro Pueden verlo bien Que sí Brilla Ya no lo creía Y sí Miren Miren Vean Soy rica Soy rica Soy rica Está bonito Está detenido Ahora Falta tirar La tierrita Falta tirar Esa tierrita Espero que No haya caído Nada aquí Abajito Porque aquí Tengo ropa Ay Ya me cansé Me cansé De estar De estar ahí Este la verdad No me sirvió De mucho Este Pasé para Jalar la tierrita O la arenita O no sé qué Este sí me sirvió Esta palita Porque con esa Él está Piqué Piqué Escarbilla 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 en el próximo vídeo. Ok, portense bien, pásenlo bonito, cumplan sus metas de este año nuevo y nos vemos hasta pronto. Adiós.